¿Cómo estudiar a los participantes en un estudio cuando no siguieron las indicaciones o cuando se perdió el seguimiento? Entonces, principalmente tenemos dos opciones. Uno es el Intention to Treat Analysis y el otro es Pre-Procedure o Pre-Protocol o Pre-Protocol Analysis. En este, tenemos dos grupos. Por ejemplo, uno que está tomando el tratamiento y otro el placebo y no siguieron las indicaciones. Uno no se tomó el tratamiento que le tocaba o así o se perdió el seguimiento. Si no están haciendo las indicaciones, de todos modos, en el Intention to Treat Analysis, se van a tomar todos los participantes. O sea, tenemos un grupo de 200 y otro de 200, así se le está dando el tratamiento y así se le está dando el placebo. Si de estos 50 no se tomaron el tratamiento y en el paciente 10 no tomaron el placebo o lo que sea, de todos modos vamos a reportar, o sea, de todos modos vamos a decir a que de los 400 que teníamos, 200 hicieron tal, o sea, 200 con tratamiento y 200 con placebo. Cada quien, y les decimos los síntomas que tuvieron, o sea, si estamos dando tratamiento, digamos, para que se les quita el dolor de cabeza y placebo pues para comparar con el tratamiento. Entonces, de todos modos vamos a decir, a estos 200, a tantos se les quitó el dolor de cabeza y de estos 200 con placebo a tantos se les quitó el dolor de cabeza. Pero vamos a decir, de estos 200 a tantos se les quitó el dolor de cabeza. Entonces, no vamos a excluir a estos 50 que no se tomaron el tratamiento o a excluir a estos 10 que no se tomaron el tratamiento o no. Decimos, de los 200, tantos se les quitó el dolor de cabeza. Si queremos algo específico, igual podemos decir de los 200, 150 hicieron el tratamiento como se les indicó y 50 no. Pero de estos 200, tantos tuvieron o siguieron tuviendo dolor de cabeza y a tantos se les quitaron o así. Pero lo importante es que en el Intention to Treat Analysis siempre se cuentan todos los participantes que tengamos, independientemente de todo lo que haya pasado con los grupos. Siempre se cuentan todos y se cuentan hacia donde se les asignaron. Si uno tomó placebo y el otro tratamiento, pues, o sea, si en algún momento uno tomó tratamiento y el otro tomó placebo, pues no, o sea, se ponen hacia donde se les dirigió. Y eso es como se reporta. Y en el pre-protocol o el pre-protocol análisis, aquí es que si se excluyen los que no siguieron las indicaciones o se excluyen a los que les perdimos el seguimiento. O sea, tenemos tres grupos, cada uno con 100 y estamos midiendo el riesgo de cáncer de pulmón con distintos grados de fumar. Si perdemos aquí, si de aquí perdimos 20, de todos modos vamos a reportar, o sea, ah, este grupo tiene tanto riesgo o de estos 100, 50 desarrollaron cáncer o dos desarrollaron cáncer o lo que sea así. Y de estos 100 decimos tantos desarrollaron cáncer. O sea, no importa que haya pasado aquí, aquí sí excluimos, bueno, o sea, aquí de estos 100 decimos 20 se perdieron, entonces nada más de los 80 que nos quedaron, 50 tuvieron cáncer o algo así. Aquí no importa lo que pasa, pero o sea, lo que pasa, que no debió haber pasado, estos dos participantes se van a excluir. Entonces, en el Intention to Treat Analysis, digamos, tenemos aquí este ejemplo, aquí vamos a decir, ah, de estos 100 tantos tuvieron cáncer, de estos 100 tantos tuvieron cáncer y de estos 100 tantos tuvieron cáncer. Aquí no vamos a excluir estos 20. En el Pre-Protocol Analysis, ahí sí excluimos los 20. Entonces, el Intention to Treat Analysis es el mejor que tenemos, puede ser que nos parezca que no, pero este lleva a sesgos. Entonces, siempre preferimos hacer el Intention to Treat Analysis, aunque las cosas no hayan ido como debían ser, si no siguieron las indicaciones, si perdimos el seguimiento o así, de todos modos repartamos con eso.